muy buenas queridos amigos bienvenidos a mi canal José Luis Cocinando con el Míster hoy vamos a hacer una fantástica alubias blancas estofadas este es un paro tan puerto que tampoco es muy fácil su elaboración y tampoco requiere todo este ingrediente y bueno la verdad es que es un plato típico también aquí en meriense y muy fácil su elaboración vale y bueno y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes aquí tengo yo cinco patatas dos paquetes de alubias blancas estos paquetes son de 450 gramos vamos a hacer como para hacer raciones una cabeza de ajo dos hojitas de obrer una cebolla mediana dos tomates 5 choricitos que están bien sequitos y azafrán colorante alimentario al gusto vale y bueno y con una y con este pequeño aliente ingrediente lo vamos a poner manos a la obra ya hemos puesto aquí esta fantástica olla de agua a calentar vale y cuando ya empiece a hervir empezar a empezar a mochar las cosas bueno ya hemos echado la cebolla hemos puesto la cebolla ahora echamos el chorizo picante aquí echamos la cabeza de ajo le hemos quitado las cáscaras y le hemos pegado un cortecito aquí por la mitad a todo alrededor vale por aquí para adentro echamos las dos hojas de laurel previamente enjuagadas y ahora vamos a picar el tomate dejamos el tomate y y y para dentro este por aquí este y este vale y para adentro y lo tapamos y lo tapamos y lo tapamos y lo tapamos y como no podía faltar chorroncito de aceite de oliva virgen extra y ahora ya tenemos todo esto hirviendo y echamos las patatas ahí va adentro y ahora le echamos ya las vichuelas las vichuelas están congeladas y están cocidas y tapadas bueno y ya la sal como siempre lo digo a ustedes a gusto le echamos una poquita de sal luego lo probamos y ya vemos que hay que añadirle o no hay que añadirle vamos a coger una cucharilla pequeñas y ya probamos de sal a ver para mi gusto todavía le falta un poco ya está yo creo que con esa sal vamos a tener ya bastante creo que os hemos usado un saborcito aceite de oliva y ya tapamos y dejamos que vuelva a hervir una vez pero claro sale la patata la alubia fría y todo esto baja la cocción ahora esperamos que cuando rompa a hervir lo probaremos ya bien de sal y le echaremos el colorante alimentario al gusto también vale así que voy a ir preparando unos sobres que en este caso los voy a echar tres veis ya este fuego ya ha empezado otra vez a romper a hervir y ya le quitamos la tapadera y ya echamos su colorante alimentario vale uno esto de mí os lo digo como siempre es con el arroz el colorante alimentario siempre va al gusto y ya tenemos todos los ingredientes en la olla solamente dejar que se cueza la patata y ya tenemos todos los ingredientes en la olla vamos a pillar el punto de esa la vez como está para mi gusto ya si está vale opa que se cae esto y hermano mauricio querido amigo esta olla auténtica de habichuela o alubia blanca estofada íntegramente para ti dedicada íntegramente para ti hermano aquí tienes tu receta prueba hacerla con una receta muy sencilla muy fácil pues como es que hierve el agua se echa toda la vez y esperar que esté las patatas cocidas y la alubia como la alubia están cocidas y congeladas pues la alubia se hace en un santiamén vale esto es lo único que se cueza la patata y lo que es poquito de verdura que ha hecho que eso como se cueza la patata ya está hervido de sobra vale así que bueno mauricio querido amigo vamos a mirar a ver cómo está esta verdura las patatas por ejemplo esto es la cebolla está bien cocida vamos a ver una patata también por lo visto vamos a ver si se escapa la cogemos por aquí aquí ya tenemos ya la patata está cocida ve se rompe bien así que la tenemos vamos a ver la abixuela le falta un pelín y el sal está de mi gusto y ya tenemos esta fantástica abixuelas estofadas totalmente terminadas mirad qué maravilla mirad qué maravilla yo lo primero que busco sabéis lo que es es la cabecita de ajo que es lo que más me gusta la cabeza de ajo en vez de tanto chorizo en vez de tanto chorizo lo que me gusta es la cabeza de ajo unas patatillas ahí unas patatillas y ya con este fantástico plato que estáis viendo aquí con este va a comer el mister vale así lo ponemos aquí así lo ponemos aquí así lo ponemos aquí y ya 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 ya